La Cámara de Comercio de la Ciudad de Riobamba mencionó que con la implementación de nuevos patrulleros se contará con una mejor seguridad al transitar. Veamos la nota. Delfín Córdoba, Cámara de Comercio, Riobamba, Quitipax, Puxagmi, Randina, Jatuna, Kunami, Caihuatatucurima, Picaña, Ayikang, Nirkamin. La actividad a final de año se va recuperando, tuvimos una especie de bajón entre el mes anterior, pero yo creo que la actividad se va recuperando, vemos que ya ha empezado a haber más compra pública, lo cual reactiva en general toda la actividad. Creo que vamos por buen camino, el crecimiento económico para este año está programado en el 3%, 3,5% con que se cumple esa meta, creo que vamos por buen camino. Ahora nos estamos capacitando especialmente las nuevas leyes que nos afectan directamente en el sentido positivo y negativo. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo, cosas con las que sí estamos de acuerdo. Esos son los temas de discusión y la capacitación de los comerciantes es fundamental día a día, porque ha habido muchos cambios últimamente.